El partido jugado en San Carlos de Apoquindo, la ventaja para la Católica en un gol que reclama hoy el portero de Audax, José Daniel Morón, dice la pelota no entró, ya me ha ocurrido en otros partidos, es extraño esto, dice el futbolista de Audax. El gol fue sancionado Rodolfo Moya a los 7 minutos del segundo tiempo. A los 13 del segundo periodo, tras asistencia de Reyes, Alejandro Carrasco, cuando Católica jugaba con 10 por expulsión de Garrido, empate a uno de Católica y Audax en San Carlos de Apoquindo.